Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Soy Mafioso y hoy vamos a hablar de las mejores armas para Kazuha Pero a diferencia de un montón de gente que estoy viendo en internet Voy a tener en cuenta cualquier tipo de arma Free to play, pay to win, refinada, sin refinar Y vamos a hacer una tier list super completa, razonada Explicando los motivos y explicando muy brevemente Algunas de las armas que más dudas os pueden llegar a causar Llevo jugando a Kazuha durante estos días bastante tiempo Y yo le llevo con la siguiente build El arma la dejamos para el final, vale Pero esto es lo que saco con él ahora mismo Los artefactos son 4 de verde esmeralda Y por si tenéis alguna duda aquí están los super stats y demás Son un poco reciclados de Xiao Pobre Xiao le deja un pelota Pero esto es lo que lleva con ataque en porcentaje Todo esto tal y cual Bono de daño de ánimo y cabeza De probabilidad de crítico que dependiendo del arma Como vamos a ver se la cambiaría Evidentemente sin constelaciones O una cosa es conseguir un personaje Otra muy diferente conseguir constelaciones Talentos al 8 me parece que es el punto óptimo Para poder medirlo y demás Y por si alguien se ha quedado con alguna duda os lo dejo otro segundo Con maestría elemental 196 Sin ascender al 90 Que se nos quedaría en 225 Con lo que llevo ahora mismo con todos los sub stats Luego probabilidad de crítica muy alta Ahora os explico el truco Y daño crítico de 143 Una recarga de energía un poco pobre Y el daño de ánimo evidentemente Kazuha tiene roles 1000 Y el que le estoy dando yo en concreto Sería tal que el siguiente Y vamos a tratar de hacerlo de la forma más light posible Solamente busco que haga reacción rápida O sea haría esto Me congelan genial Haría esto Crearía el torbellino Y caería O sea esto es para lo que quiero tener a Kazuha Muere en mi equipo O sea no busco que esté en el campo apenas Sino que haga la reacción rápida Que junte a todo el mundo Y ya habéis visto como de una simple E De Bennett Y luego el ataque cargado de Kazuha Más la caída evidentemente Hemos acabado con todos los rivales que hay Esto es muy importante Porque para mí esta es más o menos la forma de jugar Que tiene Kazuha De apenas estar en el campo Hacer la habilidad elemental y la ulti Y ya estaría Aparte de la experiencia Os voy a dejar un par de fuentes en el Discord Vale os lo dejo en la descripción Para que podáis entrar Es un Excel muy completo Con todo sobre lo de Kazuha Que está aquí Con toda la valoración De armas de 4 De 5 estrellas De absolutamente todo Luego también digo que voy a dar mi valoración Y las pasivas os las voy a explicar Un poquito de las armas más relevantes Así que empezando por abajo Las armas que no sirven serían todas las que tenemos aquí Quiero destacar que son las de 3 estrellas Mayoritariamente Vale hay algunas de ellas que luego veremos Lo que sería refinado 5 Como la que tenemos aquí Que esta es la espada del alba Ok esta quiero hacer un punto y aparte De la espada del alba Pero ya estamos viendo aquí Que he colocado 2 de 4 estrellas Abajo del todo Que sería la de la forja Que va con daño físico Y la espada real La espada real no me gusta para nada Porque solamente da ataque La probabilidad de crítico No le vamos a sacar partido Ya que la forma de jugar de Kazuha Es la que os voy a mostrar Así que las pasivas serán muy importantes Y por eso La espada real Con probabilidad de crítico A medida que aumenta los golpes Se queda atrás Subamos un poco Y vamos ahora al apartado De las armas que son ok Y a qué me refiero Con armas que son ok Me refiero a armas que Si no te queda otra Tampoco está mal que se la pongas Pero va a haber opciones Mucho mejores Tenemos aquí la hoja de filetear A refinado 5 Que escala con ataque en porcentaje Se salva por el ataque en porcentaje Pero vamos Aún refinada No considero que merezca la pena Y otras opciones Luego tenemos aquí El deseo ponzoñoso Que si la tienes sin refinar A ver O sea No es la mejor De hecho ahora os explicaré por qué Pero no está mal Que la lleves Tiene recarga de energía Los ataques elementales aumentan Ese es su punto fuerte Pero sin refinar No merece mucho la pena Otras en el mismo estilo La flauta Que escala con ataque en porcentaje Luego tenemos la de sacrificio Que va con recarga de energía Y tiene una cosa muy buena Que le va a hacer Que se coloque mucho más arriba La que se puede comprar En el pase de batalla Pay to win Que sería La espada negra Esta considero que está Más enfocada a DPS Es verdad que tiene Probabilidad de crítico Pero no le sacas Mucho partido Refinada al 5 Tenemos la que sería La real La real sí Que mejoraría un poco Yo la sigo sin ver Aquí arriba Y luego dejado aquí atrás Que no importa el orden ¿Vale? O sea Para mí están todas Más o menos al mismo nivel Depende de cómo lo juegues Tenemos aquí La espina de hierro Sin refinar Sin ningún refinamiento Se queda aquí Esta es una de las Que más polémica Va a levantar Porque se hace en la forja Y escala con maestría elemental Yo he reventado Sin necesidad de maestría Yo estoy jugando a Kazuha Como ya le digo Sub DPS Con la maestría justa y necesaria Y va bastante bien Así que la maestría En lo personal Veo que no es Tan relevante Como otras tantas cosas A mi parecer Y luego también tendríamos Por aquí La flauta Estas serían todas Las que serían Ok de si no te queda Otra opción Le puedes poner esto Pero ya digo Que seguro Que tenéis alguna En decentes Que a partir de aquí Es lo importante Que le podéis colocar A Kazuha Para que de verdad Empiece a sacar partido Y aquí es donde Sobre todo empieza Lo gordo del vídeo Donde me voy a centrar En explicar más al detalle A cada una Empezando por La espada del alba Arma de tres estrellas Y señoras y señores Es el arma Que le estoy llevando Yo ahora mismo Y revienta Cosa fina Tiene un problema Muy grande Vale En mi composición de equipo Lo voy a jugar Como habéis visto Con Tartaglia Xiangling y Benet Benet te cura Hasta el 70% de vida No da Porque este arma Solamente funciona Para personajes Que no estén apenas En el campo O que tengan Un escudo constante De esta forma Como siempre Kazuha recibe Ya lo habéis visto Le he sacado un segundo Y es que recibes golpes Te atacan Algo Pierdes un poco de vida O tienes perma escudo De alguna manera Con un Zonglik Con una Noel Con una Diona Con lo que sea O vas un poco mal Ya que vas a perder La pasiva Que te da probabilidad De crítico Este arma Es muy buena opción Pese al poquito ataque Que tiene de base Es verdad Tiene muy poco Pero es muy buena opción Debido al daño crítico Que tiene Y si consigues tener Siempre más del 90% De vida Vas a tener también Una grandísima Probabilidad de crítico El único contra Es lo que os estoy diciendo Que se pierde La vida Muy rápido Y entonces estamos Apañados Porque hace la mitad Del efecto Y bajaría Ok El deseo ponzoñoso Sube un montón Y es muy interesante A R5 Considero que no es El mejor personaje Para llevarla Pero gracias a la recarga De energía Que le viene muy bien Nakazuha Sumado a la habilidad Que lo que hace Es que aumenta El ataque De la habilidad elemental Y aumenta su probabilidad De crítico Puede llegar a hacer Algo muy parecido A lo que hace La espada del alba Pero de mayor rareza Que pasa Que no nos está dando Este daño crítico Pero su habilidad elemental Va a ser mucho más letal Por eso está en decentes Porque es muy buena opción Muy interesante Y no está más arriba Simple y llanamente Porque tiene Demasiada recarga De energía Si tuviera otras cosas Si redujera el tiempo De espera de las habilidades O tuviera Pues eso Probabilidad de daño crítico Estaría más por encima Porque no te da ataque No te da nada Solo recarga Es muy buena opción ¿Vale? Super free to play Si habéis jugado La actualización de Spina Dragón Muy recomendable Para llevar a Kazuha Destello en la oscuridad El arma que ahora mismo Se puede conseguir En el gachapón Que va con maestría elemental También una maestría Muy interesante Escalo una barbaridad Está aquí debido A su gran ataque Base Sin embargo Tiene un gran contra Este arma Y es que igual Necesitas perma escudos Necesitas escudos Todo el rato Porque en el momento En el que recibas un golpe ¿Vale? En ese momento Vas a perder Un gran porcentaje de ataque Están equiparadas La espada del alba Y esta de aquí Con la gran diferencia Con la gran diferencia Que esta tiene maestría Y este tiene daño crítico Y probabilidad de crítico Yo en lo personal Prefiero llevar la espada del alba Me parece más interesante Y es completamente Free to play AR5 Dejar de quemar las armas De tres estrellas Refinar aunque sea Un par al 5 Y luego ya quemáis el resto Esta de aquí Me gusta bastante Pese a la maestría elemental Que también puede ir bien A mi ya digo En lo personal No me gusta Y es muy buena opción El problema es que Hay que conseguirla En el gachapón Seguimos con una clásica El peñasco oscuro El peñasco oscuro Igual Daño crítico muy elevado El único contra Que tiene es que Para sacarle verdadero partido Tienes que acabar Con muchos enemigos Así que al principio No harás mucho daño Pero más adelante A medida que Por ejemplo En lo que acabo de hacer Tendré el ataque Al máximo Para la siguiente vez Que haga la habilidad elemental Así que aumentará Un montón Va a tener muchísimo Daño crítico Así que nos va a apañar En ese aspecto Y tiene un ataque Bastante considerable Al ser de 4 estrellas Hay opciones mejores Y si la podemos refinar Evidentemente Mucho mejor Una opción muy decente Que llevar a Kazuha Para quitarte de historias Otra que por ejemplo Me considero que es mucho más cara Que no le llega tanto A tanto poder Sería la espada negra refinada ¿Por qué está tan abajo? A R5 ¿Por qué? Para mí Este arma está pensada Para los personajes DPS Que estén en el campo Ya que lo que te hace Es recuperar vida Según tus ataques Normales Y cargados No en caída O al menos No está diciéndolo En la descripción ¿Qué contra tiene esto? Que no le sacas Todo el partido A la pasiva Y hay otras Que pueden llegar A tener el mismo valor La única cosa Que tiene muy buena Es que te olvidas De la probabilidad De crítico ¿Vale? Le colocas este arma Algún subestad Y la cabeza Te queda en daño crítico Y todo daño crítico Sin embargo Considero que No rinde tan bien Como otras opciones Volvemos a ver La de la forja A R5 A R5 Mejora evidentemente Muchísimo más refinado Y lo que va a hacer Es aumentar el daño elemental Como hemos visto anteriormente Aumenta el daño elemental En un porcentaje Durante 6 segundos ¿Cuál es el gran contra? De esto de aquí Que no nos importa Esa pasiva Ese daño elemental O sea cuando te dice Tras causar daño elemental Aumenta todo el daño infligido En tanto por ciento Durante estos segundos Acaso que lo esté entendiendo mal Y signifique a todo el equipo Que lo dudo muchísimo Será más bien para el personaje Kazuha no le saca tanto partido Puedes hacerla Luego hacer la ulti Y entonces ver Un incremento Del ataque final Sin embargo No creo que sea tan relevante Como otras opciones Que os voy a mostrar Más adelante Así que cuidado Porque refinar un arma De la forja Al 5 Es muy caro Y considero Que hay otras opciones Sin necesidad de refinar Que pueden llegar a hacer Lo mismo Esta de la forja Si free to play Pero los prototipos Escasean Y empezamos a ver Armas de 5 estrellas Pero antes tenemos El rugido del león Para mi el rugido del león Está muy bien Y lo veremos también Más adelante Pero depende también De tu composición de equipo El rugido del león Para quien no lo sepa Aumenta el ataque En porcentaje como pasiva Y aumenta aún más El ataque en un 20% Que escala un huevote Después vale Escala un montón Según si el enemigo Está afectado por piro o electro El único contra Para activar esta pasiva Es que tienes que jugar Equipos de piro o electro Con Kazuha Para sacarle partido Si no Se queda bastante por detrás Así que sí Está aquí arriba Pero tienes que saber La composición de equipo Si haces mal La composición de equipo Y vas a Krio por ejemplo Bájale un escalón Porque no va a ser tan buena Pero si lo juegas En una composición De equipo correcta Va a subir mucho este arma De 5 estrellas Vamos a colocar aquí abajo Del todo El Aquila Favonia No las voy a refinar Porque me parece Too much El Aquila Favonia Con daño físico Pese a la pasiva Que tiene y tal Considero que hay otras opciones Mucho mejores Más baratas Que se le puede llegar a equipar O sea No está mal Pero no le sacas tanto partido Y lo mismo Con la hoja afilada Celestial Aumenta mucho La probabilidad de crítico Y demás Es muy buena opción O sea Sinceramente Es muy buena opción Pero sigue siendo Un arma de 5 estrellas Que no le sacas Tanto partido Como otras Realmente esta podría estar Un poco más arriba Pero Insisto Es 5 estrellas ¿Sabes? Si hay otras de 4 Que pueden hacer el mismo valor Si la tienes Pónsela No lo dudes Y si la puedes refinar Y las refinas Va a estar mucho más por arriba Con esta recarga de energía Y la probabilidad de crítico Mucho mucho mejor Lo que no le sacas tanto partido Es a la pasiva De que después de lanzar Una habilidad definitiva Tienes más velocidad de movimiento Y de ataque No le sacas tanto partido Ya que con Kazuha No vas a realizar esos ataques Llegamos a la parte De muy buenas Y que es lo que tenemos aquí Que esta sería ya digamos El top del top Ya estáis viendo que son refinadas Y quiero decir una cosa Que haya puesto R5 No significa que no la podéis tener A R3 Y que sea mejor Que otras opciones Tenemos aquí arriba del todo La de destello en la oscuridad ¿Por qué? Porque ya nos estamos yendo A números mucho más grandes Destello de la oscuridad Ya hemos visto a nivel 1 Lo que tiene Pero si lo subimos Al máximo A nivel 90 Más toda la maestría elemental Que no es mucha Y la refinamos al máximo Aumentará todo el daño En un 24% Será muy bestia Será muy brutal Y será otra cosa Muy interesante Para que lo veamos entre medias Pues eso Va escalando del 12 Al 24 Normalmente lo acaban duplicando Los efectos Y es muy Muy animal El daño que se puede hacer Con este arma Tiene un ataque base de locura Con un reloj en ataque Puedes ponerte Muy fácil Con este arma En muchísimo más de 2000 O sea una barbaridad Y si nivelas la probabilidad Y el daño crítico Aunque tenga poca maestría Puedes hacer Bastante Bastante Daño Casualidad Que la hayan puesto Ahora en el banner De armas No chicos El problema Es lo que digo Que para activar Bien esta pasiva Necesitas estar protegido Por algún tipo de escudo Ya que si no No le vas a sacar Todo el partido Que merece Seguimos con la espada De sacrificio Y la coloco Aquí arriba R5 Porque este arma De aquí Con su recarga De energía Tiene algo Muy interesante Y es que puedes Realizar dos habilidades Elementales Si no tardas mucho Pero puedes hacer Una locura Si la tienes refinada Al máximo La espada de sacrificio Ya digo que escala Con recarga de energía Si la subimos A nivel 90 Tendrá 61.3 De recarga de energía Básicamente Permault Por así decirlo O sea puedes hacer Una habilidad elemental Cargar la ulti Coger lanzarla Volver a hacer otro Y cargarla Donde le sacas Verdadero partido Es con el refinamiento Porque reduce La posibilidad De la habilidad elemental De volver a hacerla En un 40% Se activa cada 30 segundos Pero es que Al nivel 5 Tienes una posibilidad Del 80% Pero cada 16 segundos Esto significa Que es que Casi por cada dos habilidades Vas a volver a hacerla O sea es muy rápido Es muy rápido Tienes muchísimo tiempo Puedes hacer la habilidad Casi todo el rato La habilidad elemental Esto hace que Kazuha Este más tiempo en campo En un equipo de rotación Constante Con perma ulti Todo el rato Para realizar un daño brutal Va a ser un efecto De batería Brutal Para otros componentes Del equipo Ya sea Yo que se Shao, Tartaglia Diluc Ganju Yo que se En cualquier tipo De composición De equipo Además Es eso Te permite Cualquier tipo De composición Así que Es un arma Bastante relevante A tener en cuenta Sobre todo Si la podemos ir refinando Ya veis como va bajando De 30 A 16 Y también Aumenta La posibilidad De que resete El tiempo de espera Así que Es una muy buena opción Que le podéis colocar Contra de este arma Que la pueden llevar Otros tantos personajes Es que quizá Le saque más partido Como Sinkyu o Benet Seguimos con el peñasco oscuro Que ya sabéis Lo que hace el peñasco oscuro Daño crítico De locura Y luego aumenta El ataque en porcentaje A medida que vayas Acabando con enemigos Precisamente este es el punto fuerte Y es que Con Kazuha No vas a matar Muchas veces A enemigos De uno a uno Cuesta más Contra los prototragartos Y demás historias Sin embargo En la mayoría De enemigos Ya sea pues eso Normalmente Le vas a jugar En abismo Pensándolo Cuando haya gran cantidad De enemigos Que si no También te va a ir bien Así que En ese estilo Va a ganar muchísimo Con este arma de aquí Como estamos viendo Va con daño crítico De más historias Y si la subimos al 90 Tendrá 36 con 8 De daño crítico Con un ataque base Bastante alto Lo cual es una gran ventaja Aumentará el ataque Un 12% 30 segundos Un total de 3 veces Refinada al 5 Aumentará un 24% Un total de 3 veces O sea Una maldita bestia Este arma En general Las del piñasco oscuro Son muy buenas Precisamente por esta pasiva Pero hay que tener en cuenta Ese gran contra Que sería precisamente Que necesitas acabar Con enemigos En el caso Lo que acabo de hacer Por ejemplo De haber acabado Con todo ese grupo De gilechules Ya tendría esto activado O sea Ya tendría Todo este ataque Por 3 24 por 3 Para aumentar todo el daño Una bestialidad Seguimos Y esta me gusta un montón Y seguramente sea la que le ponga Porque es diferente Esta no la tengo Esta la tienen otros personajes Así que no me sale a cuenta Esta hay que comprarla Rugido del león Rugido del león Me ha sorprendido un montón La verdad Sobre todo con el equipo Que le voy a llevar Que sería con Benet Y Xiangling principalmente Y el único contra Es ese Que tienes que jugarlo ¿Vale? Tienes que jugarlo En equipos de composición De Pyro o de Electro El rugido del león Tiene una pasiva muy buena Que no hay que quitarle mérito A nivel 90 510 de ataque No es tan alto como otras Pero está muy bien 41,3 de ataque Base que te da Esto es genial Pero es que Aparte Te da un 20% Si están afectados Por Pyro o Electro ¿Qué hacer para que estén afectados Por Pyro? Ya lo habéis visto Un ataque con Benet Y encima luego Vas a aumentar todo el daño Pyro Así que Es todo ventajas Es muy fuerte Y la cosa es que Este 20% Es una locura Hay armas que a nivel 90 Este porcentaje va a ser igual Pero es que Refinada al 5 Va a aumentar en un 36% Más el ataque O sea Casi es otra pasiva más Es a 510 Más el ataque base Que tenga Eh Kazuha Lo sumas un 41,3 Y luego otro 36% Más de todo ese ataque base Es una bestialidad Y es para sacarle mucho daño Los contras Necesitas buena probabilidad de crítico Necesitas buen daño crítico En los sub stats ¿Vale? Es un farmeo interesante Lo que tienes que hacer Y necesitas una composición De equipo pensada para esto Por suerte Las reacciones con Electro Ahora son mucho más fuertes Y las de Pyro Ya eran fuertes Así que Para llevarlos en equipo Pues por ejemplo Lo mismo de Tartaglia Pero al revés ¿Vale? Tartaglia con Beidou Fissile Es que falta un healer Es que ahí me está faltando un healer Y no hay healer de Electro A día de hoy Pero Beidou Fissile Cualquiera de las dos También vas a hacer todo este daño Es una bestialidad Eso sí Hay que saber jugarlo Tienes que aplicar Pyro Y luego realizar este cambio Puede que el día de mañana Me arrepienta con este arma Pero considero que está genial Ir subiendo este arma Para cualquier personaje Pues eso Que utilice espada de Pyro o Electro Y Kazuha No es una excepción Acabamos con dos armas De 5 estrellas Muy relevantes Que sería el cortador De Jade primordial Y está aquí arribota Porque me parece Que con su buena probabilidad De crítico que tiene Se soluciona un montón De historias Además Según la vida que tengas Va a aumentar también Tu ataque En un total De 1,2 Proporcional a tu vida máxima Y te va a dar un 20% Podría ser un poco mejor Sí, podría ser un poco mejor Pero esta probabilidad de crítico Para hacer la composición De equipo Y tener a un Kazuha Fuertote Te va a ayudar Bastante Así que considero Que este arma de aquí O sea Es genial Se la puedes colocar O sea Fijaros donde está Para mí en lo personal Y por último Tendríamos aquí Lo que sería el rompe montañas ¿Por qué está tan arriba Un arma que solamente va Con ataque en porcentaje? Porque si lo juegas bien Si lo juegas en una composición De equipo Vuelvo a lo mismo Composiciones de equipo Si lo juegas con una composición De equipo Que esté pensada En los escudos Y no recibes daño Porque siempre estás bajo un escudo Con un zonglio Lo que sea El daño que vas a poder realizar Es una locura Os recuerdo La pasiva Aumenta en un 20% La protección de escudo Para que sea Mucho mejor Y tras atacar a un enemigo El ataque aumenta Tanto por ciento Y si estás bajo la protección De un escudo El ataque aumenta más Así que es una Bestialidad de este arma Cuando tienes un escudo puesto El único contra Es que como DPS No vas a hacer estos ataques Y va a bajar un poco Pero es que Si lo juegas bien Con un escudo Es una locura Y por último La parte de las mejores Evidentemente iría Cualquier 5 estrellas Refinada Y arriba del todo Juramento por la libertad Este arma Para un personaje de apoyo Que hace algo como Kazuha Que hace algo como Albedo Quizás como el Traveler Electro Es una locura Porque ya no es lo que Va a dar al personaje Sino lo que va a dar Al equipo Recordad que los equipos Hacen con 4 personajes No con 1 Y eso es algo fundamental Porque juramento por la libertad Escala con maestría elemental Bastante Lo cual está bien Pero además Lo que va a hacer Es aumentar el daño De los ataques Normales Básicos Y en caída En un 16% Refinada Al 1 Y el ataque En un 20% Durante unos segundos Así que Va a aumentar Todo esto Simplemente Porque salga Kazuha Al campo Haga un ataque En caída Y todo eso Va a mejorar Al resto del equipo O sea Es una mejora Para los demás Para tu DPS Pongamos que tienes a Diluc Por ejemplo Sacas a Kazuha Haces la reacción Lo que tú quieras Y Diluc Va a haber aumentado Sus ataques básicos En 16% Y todo el ataque En un 20% Una bestialidad Más luego el arma Que él tenga Menos la de pinos La de pinos No interesa aquí Porque no se pueden Juntar las dos armas Que son de la misma categoría En este caso Hablamos de la lápida de lobo Por poner otra potente Con todo ese ataque En porcentaje Más la pasiva De lápida de lobo Más esto Podemos estar poniendo Un Diluc Por encima de 3000 Sin necesidad de buffos De comida Ni nada Sin doble piro Sin escudo Sin nada Gracias a este arma Más a otra pasiva O sea Una locura Este arma Para personajes de apoyo Ya digo Para cualquier personaje De apoyo Incluso el Traveller Es bestialidad Es genial Y en concreto Kazuha encima Le da maestría elemental Así que ¿Qué más quieres? Como digo Armas hay un montón De opciones Pero esto dependerá De vosotros De qué tipo de armas Tengáis Y refinadas A qué nivel Y demás historias Yo solamente he tratado De aunar un poco Todo para daros Diversidad Y así que Cada uno De manera crítica Y constructiva Sepa que colocarle Porque no todos Tenemos las mismas armas Misma suerte Mismos refinados Etcétera Así que yo os animo A que probéis Sobre todo que probéis Y veáis Que funciona para vosotros Y chicos De cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros informados De más guías Más tutoriales Y más cosillas Del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!